Hola, soy Alicia. Vamos a colorear. Como la canasta es de Fike, tejido de cabulla, comienzo con este color amarillo crema. Seguimos con el mediano, tocamos algunos puntos para que parezca tejido y seguimos con el oscuro para que tenga textura de tejido. Para terminar, le pongo punticos de negro para que se me vea diferente del ladrillo. Este racimo es de tonos morados. Lo aplico en unos poquitos pétalos porque después voy a poner otros más oscuros. Aquí está otro tipo de morado. No quedan líneas que dividan las flores. Le ponemos unos toquecitos de rosado que le dan como más alegría a las flores junto con el morado, pero siempre con la curvita de los pétalos, con el sentido de los pétalos. Este lado es una plantita que es de color morado. Esta va a ser de colores naranjas y amarillos para que queden en contraste. Entonces voy poniendo amarillo en los sitios al azar de las flores. Ahora naranja en algunas, porque no todas son de los mismos colores, porque son de la misma planta pero variadas. Toco un poquito con rojo para darles unos tonitos de oscuridad y a la vez de alegría. Bueno, vamos a ponerle hojitas de varios verdes porque las hojas de las maticas se ven de varios colores, no de uno solo. Con esto terminamos las canastas. Y una para más.